A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí No me gusta sentirme hacerte cuando tú vives a mi edad No me gusta matar las horas, son de iris a mis hombres No me firme tan solo, en un fantasma grande de todo El viejo, mi calma, la palma, no me gusta vivir aquí en mano ¡Eso es un poido! Eso es un poido! ¡Eso es un poido! ¡Eso es un poido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!